hola familia regresamos con un vídeo que espero que sea corto porque solamente quiero hablar del evento de halloween y explicarles un poquito de qué se trata qué es lo que podemos ganar este evento empieza el lunes a las 9 de la mañana tiempo del pacífico y termina el jueves a las 9 de la mañana tiempo del pacífico también que es lo que tenemos que hacer simplemente tenemos que decorar nuestras casas en los nodos y nos vamos aquí a winerca como pueden ver ya algunos de los miembros empezaron a decorar sus estructuras no tenemos mucho verdad pero vamos a hablar que lo que dicen las reglas importante siempre leer las reglas para que sepamos cómo podemos tener la mayor posibilidad de poder ganar algo no hay muchos no hay muchos pero por lo menos tenemos algo a ver lo que quiero que entiendan es esto donde era aquí están los detalles dice similarmente al desafío del 2021 este desafío recompensará a los tres mejores nodos de la comunidad con la mayor cantidad rara esa y variedad de decoraciones de halloween en el momento por ejemplo tenemos los las decoraciones del año pasado del espíritu halloween que son como éste los que nos dieron oeste también ese de acá el que nos dieron el este año nos dieron estas calabacitas este por ejemplo donde hay más yo tengo dos aquí estos estos dos son del año pasado es y tenemos los que se vienen los del ya quizá hay que están muy muy caros entonces lo que dicen los de los de aplan que dependiendo de la cantidad la rareza porque la rareza disculpen que que siga un cano de ventana a ventana vamos a ver la rareza aquí nos referimos a la rareza hay hay diferentes niveles por ejemplo este es un uncanny que es el más básico pero si nos vamos a a lo que esté fixo es bizarro y creo que tengo un el bridge por aquí baja este es el más valioso es lo que quiere lo que dice el documento que dependiendo de la can la mayor cantidad de adornos que esté en ese nodo el tipo de rareza y la variedad eso ayudará en los rankings los rankings de quién va a ganar porque si solamente el nodo tiene puros adornos de este año los que sacaron diseño por las calabacitas eso no le va a dar puntaje si tienen unos 50 edificios con puras puros adornos de estos de este año su puntaje no será tan alto sin embargo otro nodo que tiene variedad por ejemplo es como nosotros nos y la rareza nos dará más puntaje esas son las cosas que van a usar para darnos puntos a los nodos vámonos aquí y voy a tratar de dejarles el link de esta página donde están los los nodos los nodos verdad les quiero dar un ejemplo el nodo debe el arroz el del halloween que está en queens si nos vamos para allá van a ver cómo está lleno de adornos de halloween miren nada más cómo se ve este nodo lleno de adornos verdad está bueno será el propósito de ese nodo que para halloween iban a disfrazar sus este a poner los adornos en sus edificios van a tener un circuito aquí pero miren qué bonito se ve este nodo empezaron desde hace como 4 o 5 meses a planear esto y miren nada más dígame si no está bonito ahora ellos van a ganar en la cantidad verdad tienen muchísimos tienen variedad porque tienen muchos del año pasado de este año y me imagino que algunos de ellos compraron de ese diseñador tienen una buena posibilidad de ganar en mi opinión pero solamente tienen 34 habitantes que están registrados en ese nodo hizo un vídeo explicando cómo registrarse y otro vídeo hablando de creo que de los nodos la ventaja de estar dentro del nodo pero como pueden ver por expark tiene 163 habitantes si nos vamos a portspark en chicago la mayoría de las construcciones las tienen por acá y compuesta haciendo mucho ruido porque esta zona está usando mucho ram pero en fin como pueden ver si tienen estructuras tienen tienen más edificios que casi otro nodo pero miren si tienen muchas que tienen los diseños los adornos tal vez ellos tengan una ventaja más grande porque tienen más habitantes y si cada uno pone un adorno van a tener 147 adornos pues los deportes para que están tal vez ganen pero si los de bella ross el nodo de halloween tiene muchos de esos adornos son de rareza de el rich o bizarro a esos les van a dar muchísimos más puntos ahora si nos vamos aquí a playa de bandera quiero que vean algo es el nodo el segundo nodo más grande de verdad tan bonito los colores de su nodo miren no tienen muchos adornos de halloween si tienen pero no bastantes verdad muchos de estos adornos son de este año así es que no tienen variedad no van a recibir muchos puntos es la ventaja de los nodos ya más antiguos porque tienen jugadores que han estado en el juego más tiempo entonces ellos han comprado desde hace un año los primeros leyes que sacaron así es que el nodo de río tiene tres veces más la población que ve el arroz pero ve el arroz tienen más variedad digamos que tiene el mismo número de construcciones de edificios y digamos que tienen el mismo número de adornos pero como les acabo de enseñar la variedad se la lleva el arroz y ahí la diferencia en halloween la verdad no he visto cómo están pero quiero que entiendan o sal lo importante cuando hagan eventos como estos porque van a empezar a hacer más eventos como estos si piensan cambiar de nodo de domicilio tengan cuidado no siempre se basen que quien tiene la mayor cantidad de ciudadanos en ese nodo lean bien las reglas de ese evento otra cosa que habla él el evento este los premios los pre los jugadores los jugadores que residan en el nodo que queda en primer lugar van a recibir punto cero uno sparks por cada adorno con un máximo de tres así es que si tengo cinco adornos en el nodo de winneka y quedamos en primer lugar realmente solamente voy a recibir punto cero tres sparks y lo máximo entonces ese es el premio para el primer lugar sparks y les van a hacer un circuito los de habla recuerden el vídeo que hice del circuito hablando de que es importante tener un circuito porque si empiezan a tener negocios alrededor del circuito al lado del circuito por donde pasan las carreras y solas es publicidad gratis muy muy importante eso el nodo que quede en segundo lugar cada jugador se va a llevar 10 mil upex y digamos que los de hollywood queden en segundo los de aplamar van a regalar que casi un millón de upex y verdad y digamos que nosotros en winneka quedemos en tercero somos 40 a plan se va a gastar 2 5 por 4 20 200 mil 200 mil lo que si no dicen es que si todos los jugadores se van a llevar este premio o solamente los que ponen adornos porque si son ante los que ponen adornos va a estar muy difícil que todo el mundo participe porque muchos jugadores no tienen los adornos creo que en el barrio solamente de los 40 tal vez 20 tengamos adornos entonces de esto se trata el el evento voy a dejar link para aquí el tablero la llevamos 40 esperemos que en unos meses lleguemos a 50 miembros por eso es importante cuando lleguen nuevos miembros al al barrio los ayudemos para que pueden entrar al nodo de winneka o les si ya están en otro nodo por lo menos les ayudemos a avanzar en el juego por así familia me voy muchísimas gracias por escucharme no se les olvide dejarle un like al al vídeo recuerden que a los 750 miembros vamos a arreglar tres casitas en porto nos faltan más de 125 miembros y ya llegamos que tengan bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso